Rápido que apenas tengo batería, espero que se va bien, bueno, hoy vengo a hablar del mixtoilguero, ¿vale? El mixtoilguero es un ave, un pájaro, que no hay en la naturaleza, ¿vale? Habita solo en cautividad, ya que ha sido creado por el hombre. Este pájaro surge de la mezcla entre el canario y el jilguero. Comen, mira esto que veis aquí, al piste, esto es lo que debes echar el link. Vale, que no sé si verá bien. Bueno. El mismo está, tiene la pluma un poco albordada porque está espelechando. ¿Vale? ¿Qué es espelechar? Pues es una cosa que hacen todos los animales, vale, que es mudar. La piel, dependiendo de la estación de la que nos encontremos. Lo que estáis escuchando, haciendo ruido, solo los inseparables, ¿vale? Y lo que está hablando, solo los. Bueno. Lo de espelechar lo hacen prácticamente todos los animales. Las serpientes mudan el pellejo. Las aves, las plumas, los mamíferos, los pelos, y así. Y bueno, pues ya está, eso es... Esto no hay... Sus cuidados no son muy grandes, ¿vale? La jaulita limpita, que yo tengo que limpiarla ahora. El piste para comer. Un botecito de agua como este. O este. Ya está, poco más. Las aulas me intermaran de mejor. Estas pequeñas, pero ahora voy a meter una pajarera grande que tengo. Con canarios. Bueno, otra cosa que muchas preguntas tenéis de los canarios. Que si hay así en canarias como los que están en las aulas. Que si los hay ahí en libertad. Bueno. Canarios hay, pero no va a haber hoy un canario rojo, ¿vale? Un canario amarillo. Un canario mosaico amarillo, que es otro color. Que es una mezcla entre blanco y amarillo. Mosaico rojo, una mezcla entre blanco y rojo. Este tipo de canarios no hay ninguno, ¿vale? Solo hay canarios verdes. O aquí un... Igual que, por ejemplo, aquí un chamariz. ¿Vale? O un jilguero. Pues eso. Solo hay canarios verdes. Esto, lo demás ya... Por ejemplo. Mezclan los canarios y ya sale uno... Con una manchita verde. A ese le echas otro y ya sale el canario entero. Verde. Y así va cambiando el canario de color. A menos sale una manchita roja. Pues le va echando canario, echando, echando. Hasta que llegue a ser entero rojo. Y así ya se va aumentando la especie. Y bueno. Pues ya está. Chavales. Antes de despedirme. Os dejo aquí viendo mis loros. Mientras os hablo de una cosa. Bueno, chavales. Yo creo que mis videos casi todos... Se escuchan bien, ¿vale? No hay... No sé. La cámara tiene un... Yo le tengo conectado un micrófono... No menos... Bueno. Yo creo que se escucha bien. Y bueno. Lo que quería comentaros... Que perdonad por llevarme... Dos semanas sin subir... Y que ya... Voy a volver a subir más a menudo a este video. Yo creo que me va a gustar menos que los demás. Porque es un animal sin cautividad. Tiene poca calidad. Y yo qué sé. Y yo qué sé. A mí no me gusta mucho concretamente. Pero bueno. Si te gusta dale un like que me ayuda. Si no estás inscrito, suscríbete. Y ahora aparte de grabar animales... Decidme en los comentarios... Si os gustan los videos que hice de palomas... Porque quiero hacer un video de otro tipo de palomas. Pero... Era un... En el campo un palomar... Era una cosa... Creo que era como... Lo hacer el vino. Una bodeguita así antigua. Que ya estaba tomando nada a menudo. Era como un palomo. Hay unas 500, 500 palomas ahí todos los días. Probando o pasando. De palomas... De palomos muchones. Que es otro tipo de palomas. Ya está. Eh... Otra cosa es que... Que os vayáis pensando una preguntita. ¿Vale? Porque pronto voy a hacer un video de esto de... Preguntas y respondes. ¿Vale? Y cuando tengáis una pie... Una pie o... Once preguntas... Preguntas... Haré el video. Una pregunta... Una pregunta y respuesta. ¿Vale? Que ya lo voy a hacer dentro de poco. Me voy a ir poniendo en los comentarios ya. Mencionaré a la persona que me haya hecho la pregunta. Diré la pregunta. Y la responderé sin ningún problema. Preguntas las quiero más que todo de... Animales. De por qué grabo este animal. ¿Cómo he grabado? Eh... ¿Dónde busco animales? ¿Dónde puedo encontrar este animal? ¿Cuánto... ¿Gano algo jugando animales? Ese tipo de pregunta, ¿vale? Y quien quiera más de la pregunta es sin problema. Venga. Un saludo a todos. La semana que viene... Nuevo video. Adiós.